Bueno, hola que tal, bienvenidos a otro video Hoy más que nada es para analizar Si en realidad lo que compramos en Google Play Especialmente en la música Tiene en realidad los permisos Para venderla, es esta compañía Para saber si en realidad Google tiene los permisos Para poder vender la música Que compramos en Su página, en la Google Play Bueno, esto a que Voy A que hace poco fui a una tienda de discos Quise comprar El siguiente álbum que se ve aquí Pero preferí mejor checar aquí en la Google Play Porque a veces está un poco más Económico en la Google Play Y debido a que Bueno, revisé el álbum Así en digital El disco y muchas veces En las portadas Hay varias hojas que vienen unidas Hacen un pequeño librito No sé si me llega a explicar Hacen un pequeño librito donde muestran las letras Donde muestran y hacen fotos de los De la banda Un poquito de historia Algo así El chiste es que Muchas veces vienen engrapadas Ok Bueno, así Ahí vamos Parejo No hay ningún problema Y ahora vamos a Lo siguiente Ok Este Viendo esta imagen Y viendo el álbum original Bueno, el álbum en físico Me di cuenta De que Aquí Hay algo extraño en la portada Vamos a buscar la imagen en Google Y como vemos Aquí ya está Aquí nos muestra las portadas Las cuales están Esta imagen está relacionada junto a todas estas imágenes Ok Vamos a abrir una Y vamos a ver la imagen También vamos a abrir esta imagen de aquí En otra nueva pestaña Para así poder Verla con más detalle Bueno, aquí ya abrimos esta Y como vemos Aquí viene la grapa Esta imagen que se ve aquí De la portada del disco Fue escaneada Aquí se ve perfectamente la grapa Y aquí también se llega a notar un poco Inclusive la imagen Cuando escaneas una portada Una imagen Una hoja Y al momento de que te da Lo puedes visualizar en la computadora Te puedes dar cuenta de muchas texturas Aquí te das cuenta de que hay textura Como de estilo hoja Por así decirlo Vienen unas pequeñas No se llega a notar bastante Bueno, acercándonos un poquito más se llega a notar Se llega a ver como que un poco rubosa la imagen No soy experto en imágenes Pero exactamente es obvio Obvio que llega a pasar Y ahora vamos a la imagen Que viene siendo de esta Vemos que es la misma imagen O sea, es la misma No sabemos si en realidad Adquirieron el disco físico Extrajeron las canciones Escanearon la imagen Bueno, escanearon la portada Y después la subieron Diciendo que en realidad La habían solicitado A lo que viene siendo En este caso Sony Entertainment México No sabemos si en realidad Compraron los derechos Para poder vender este producto Venderlo a 100 pesos Aquí en México Y ahora yéndonos A lo que viene siendo La página oficial de la adictiva En sus álbumes está este Vamos a abrirlo Y aquí viendo Aquí viendo La imagen Es completamente La original Por así decirlo ¿Cómo les diré? Esta es la portada oficial Que debe de tener Esta de aquí Sin embargo esta se ve Más amarilla Y esta se ve un poquito Más oscura Aquí no vemos Ninguna grapa Ni siquiera nada Es la imagen oficial Que se imprimió En teoría En teoría debe ser La imagen oficial Entonces Si la Google Play Está vendiendo este álbum Debieron haberle pedido Permisos A Sony Entertainment México Para poderla vender En su página Y al pedirle permisos Debieron haberles mandado Esta imagen Ok Y no la imagen De la portada Del álbum En físico No sé si en realidad Ellos hicieron eso Pasó eso O otra posible teoría Es que Solamente compraron El álbum En físico Lo subieron Extrajeron la música Escanearon la imagen De la portada Y solamente le pusieron Que es de Sony Entertainment México Y ya nos están cobrando 100 pesos por eso A lo mejor No solamente pasa Esto con este álbum Ya que Siempre pasa Que se sacan El álbum En físico Y posteriormente Lo suben En digital Pero posteriormente Ya están En las tiendas digitales Y como vemos aquí Es Spotify Bueno Lo que es Spotify Deezer En otras páginas Reconocidas Tienen la misma imagen No sabemos En realidad Si están plagiando O solamente Pasó lo que les dije Que Sony les dijo Que si les daba Los permisos Les mandaron el álbum Pero como no tenía La imagen oficial Les mandaron El de la carátula Del álbum Del álbum físico O les regaló El álbum físico No lo sabemos Bueno Nunca sabremos Si en realidad Lo que compramos Aquí en páginas Oficiales Entre paréntesis Es completamente Original ¿Ok? Muchas veces Se critica Sobre la piratería Pero esto Es como una prueba De Esto como prueba De algo original Está Es muy cuestionable Para mí A mi parecer Porque si he comprado Música aquí En la Google Play Y era lo que yo iba a hacer En esta ocasión Iba a comprar Este álbum En digital Pero al momento De checar El álbum digital Y el álbum físico No sé si en realidad Lo están haciendo legalmente Si toda la música Que está subida aquí Es legal ¿Ok? Bueno Espero este análisis Les haya gustado Espero Y me regalen un like También Si les gustó Mi contenido Suscribanse Y si quisieran ver Mi demás contenido Ahí está mi canal También en la parte de abajo Dejaré Lo que viene siendo Mi canal Mi segundo canal Y mi Lo que viene siendo Mi Facebook oficial ¿Ok? Así que nos vemos Hasta el próximo video Y mucho cuidado Con lo que compren Mucho cuidado Con lo que les digan La verdad Esto se queda Entre paréntesis Como Un análisis así Muy 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 rápido Pero tengan Mucho cuidado Con lo que compran Y también Espero Y ustedes Si han visto otro caso Así Me lo hagan saber En la caja de comentarios ¿Ok? Hasta el próximo video Adiós